Estoy en contacto con Paolo Verley, integrante del grupo de danzas Riachuelo, que están organizando un espectáculo de folclórico, tanguero y popular para el próximo viernes 24 de mayo. Contame un poquito más sobre este espectáculo que están organizando para el fin de semana, para el viernes. Bueno, este fin de semana se viene con todo. Nosotros con el grupo de danza de Riachuelo, el coro popular Artilleros, y el grupo Por la Vuelta, junto a la pareja de Tango, Sebastián y Karen, vamos a presentar un espectáculo, sí, de canto popular, de folclore, donde va a haber música, danza, canto, va a ser bien completito. Y comenzamos el viernes 24 en el Centro Cultural CineRex, en Tarariras, a las 21 horas. Después vamos a continuar por Colonia de Sacramento, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, también a las 21 horas. Y el domingo hacemos un cierre a las 11 de la mañana en la Plaza de Toros. Así que, bueno, se viene cargadito el fin de semana. Fin de semana cargadito. Y hablamos un poquito más sobre el grupo de danza Riachuelo. Digo, hace muchos años ya que lo integrás, digo, ¿y cómo funciona? Sí, mirá, nosotros estamos, funcionamos desde el año 96. Surge con la idea de hacer un pericón nacional para el aniversario de la escuela de Riachuelo. Y de ahí en más, una actuación siguió a la otra y sin querer, bueno, estamos ahora en el 2024, ya con 28 años, haciendo danza folclórica. Hemos transitado muchísimos escenarios, muchísimos lugares. Y la verdad que tenemos un grupo precioso que, bueno, es como una familia ya a esta altura. Y lo disfrutamos, lo hacemos por disfrute. O sea, que esa es la idea y el objetivo que tiene además el elenco. Y hace poco estaban llamando a una convocatoria, digo, ¿puede ser? Hicimos una convocatoria. Generalmente eso no lo hacemos porque se da solo. Nosotros tenemos un cupo de integrantes, entonces ese cupo siempre está cubierto y cuando hay renovaciones se dan naturalmente. En este caso, bueno, lo que necesitamos sí son varones, este año en particular. Hubo algunos compañeros que por razones laborales tuvieron que dejar de integrar el elenco y bueno, y eso hizo que existiera la posibilidad, la oportunidad también de integrarse al grupo, en este caso varones, que es lo que estaríamos necesitando para justamente reemplazar esos lugares que quedaron bacán. Pero eso es una oportunidad porque realmente nosotros esos llamados así no lo hemos hecho. Lo comenzamos a hacer este año y nos pareció interesante abrir justamente las puertas a integrantes nuevos. Seguro. Y sin previa experiencia, digamos, no necesariamente necesita experiencia. No. Bueno, eso era también lo curioso y lo lindo, que cualquier persona que tenga ganas sea responsable y quiera integrar un grupo para pasarla bien, era la oportunidad también de hacerlo. Que no era necesario tener conocimientos previos de ningún tipo de danza. Así que bueno, está abierta la propuesta y los que se quieren acercar, ya sea por Facebook, Instagram, buscan grupo de danza Riachuelo y se van a contactar enseguida con nosotros. Ahí va, Pablo. Entonces, para ir cerrando, sería para el viernes 24 aquí en el CineRex. ¿El horario? ¿21 horas? Bueno, a las 21 horas la entrada es de 200 pesos. Como todos ya saben, la sala está climatizada, o sea que el frío invernal que estamos teniendo en pleno otoño, en este caso no va a ser impedimento para que puedan acercarse al teatro y disfrutar, sí, de una noche preciosa con mucha música, con varios géneros aparte musicales y con artistas que, bueno, van a demostrar justamente su talento, como Sebastián y Karen con el tango, con el coro popular artillero, con el canto, y bueno, el grupo de danza junto a Por la Vuelta, que va a mostrar una actuación linda de canto popular y folclore, con danza y canto en vivo, así que va a estar buenísimo.